He sufrido mucho al saberte lejos desde que te fuiste Me larga la ausencia que templó mi alma y me enseñó a sufrir Pero eso no importa te sigo queriendo amor de mi vida Porque sé que un día volverás rendida implorando amor Tu voz sigo escuchando y tus ojos me miran Si ya estoy divagando solo con mi dolor Pero yo sé que un día volverás a mi lado O te traerá el destino y tendrás que llorar Música He sufrido tanto pensando la ausencia que tronchó mi amor Pero algo me dice que siga esperando si tanto te quiero Que cuando retornes con tus dulces besos llegará el perdón Tu voz sigo escuchando y tus ojos me miran Si ya estoy divagando solo con mi dolor Pero yo sé que un día volverás a mi lado O te traerá el destino y tendrás que llorar O te traerá el destino y tendrás que llorarás a mi lado Mi María piensa en ti Sabiéndote quién eres Cómo olvidar las mujeres Mi María desde aquí jamás hubo para mí Que no superé tu valor Ninguna será mejor Ni más linda de las bellas Y en tu sangre que descueles La hojita de mi amor Yo te ofrezco mi querer Mi pensamiento, mi vida Y si me da más cabida Te entrego también mi ser Es tanto tu gracia tal Mi María flor del aire Que supera todo el aire Al capullo de un rosal Fuiste tú la bien querida que inspiraste esta canción Yo te ofrendo mi María Alma, vida y corazón ¿Qué más quieres que te dé? Sin tus pies lo pongo todo Hasta me anhelo y el modo De quererte con más fe Ojalá este chamamé Te llegara el corazón Sin perturbar la razón 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 Sin perturbar la esperanza Pues la dicha no se alcanza Si no tiene una ilusión Yo te ofrezco mi querer El pensamiento, mi vida Y si me da más cabida Te entrego también mi ser Es tanto tu gracia tal Mi María flor del aire Que supera todo el aire Al capullo de un rosal Cuando salí de mis pagos Te prometí una canción Hoy te canto emocionado Virgencita del perdón Y si no tiene una canción Y si no tiene una canción Milagrosa virgencita Virgencita del lugar Con tu bondad infinita No me desampararás Virgencita inmaculada Escúchame la oración Del alma atormentada De este pobre pecador Ante tu imagen Me inquilino Con piadosa devoción Porque soy buen correntino Virgencita del perdón Patrona de los caminos Y si no tiene una canción A mi bandera solta Con un trajeable cariño Siempre te venerará Cuando salí de mis pagos Te prometí una canción Hoy te canto emocionado Virgencita de mi amor Soy devoto peregrino Tengo fe en tu bondad Que ilumine en mi camino Pido virgen de luján Ante tu imagen Me inquilino Con piadosa devoción Porque soy buen correntino Virgencita del perdón Patrona de los caminos A mi bandera solta Con un trajeable cariño Siempre te venerará No, 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 no Tengo fe en tuudge Me llaman don Policarpo Porque soy el burro viejo Me quieren sacar del puesto Porque ya no valgo nada Yo prefiero la manada Aunque no haya capillín Me voy a quedar aquí Para morir en mi ley En mi ley tengo que morir Ah 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 Animal que por el campo pasa las vidas gritadas persiguiendo a las manadas y hasta la yegua madrina despacito te la rima si te da una pateadura te haces el cara dura y empezás a remonar y empezás a remonar Perciente Musical Antes que te hayan cruzado Los vendedores de cerdas Eras mentado en las hierras Pues hoy no te queda nada Con las orejas peladas La cola a la mandioca Pansón y pura trompa Te consuela con remuner Te consuela con remuner ¡Ahhh! ¡Oh, rollo! ¡Oh, rollo! ¡Oh, rollo! Cuando cumplí veinte años Ya me estuve por casar Con la hija del capatá De las tansias, los chircales Y justo que añame Yo no sé ni con lo que pasó Que cuando me descuide Ya mi huayna se me voló Si le dieran al caray Que a mi huayna me llevo Es un gente carapé Barricudo y acapelosa Como son hoy las mujeres Ya no tienen más amor Solo placerias prefieren O algún viejo ricachón Y este chamigo alonso Lo que son hoy en día las mujeres ¡Ja! ¡A mí, pa mí! ¡Me lo he dicho chilmano! ¡Ja! Vertiente musical Ahí van cosecitos pa' los casados Muy bien Ustedes que son casados No se van llena de cuidar ¡Ah, qué bueno yo! Porque el huay más arruinado También suele cornear Por eso juro, señora No me pierzo yo casar Prefiero vivir soltero Solterito como el yaguar Si le miran al caray Que a mi huayna me llevo Es un gente carapé Barricudo y acapelón Como son hoy las mujeres Ya no tienen más amor Solo plata ellas prefieren O algún viejo ricachón ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! Me escribe mi tía renuncia La que vive en Curuzucuatiá Pidiendo a vuelta el correo De esos buzos que se usan para adelgazar Pues dice que quiere ser Democrática toda la vida Por eso va a comenzar Liberando a su masa oprimida Tía renuncia a la correntina Quiere tener la cadera fina Yo le aconsejo para adelgazar Este chámame todo el día a bailar Ella me dice yo quiero el buzo Mi hermana Olalla ya se lo puso Y el resultado ahí lo tenés Mándame el buzo y déjate chámame Yo le escribí a mi tía renuncia La que vive en Curuzucuatiá La que vive en Curuzucuatiá Ya con sus doscientos kilos Ya no es tan tiempo como para macanear Y que recuerde aquel baile Que se cayó contra el suelo de revés Y que para enderezar la boca Quiere llamar al regimiento 23 Mi tía renuncia a la correntina Quiere tener la cadera fina Yo le aconsejo para adelgazar Este chámame todo el día a bailar Ella me dice yo quiero el buzo Mi hermana Olalla ya se lo puso Y el resultado ahí lo tenés Mándame el buzo y déjate chámame Música Ponme al azar Oiga lo panco Por caminos bondadén Loco de afán Salí a buscar ¿Dónde estará la que nunca olvidaré? ¿Dónde estará la que una vez me dio su dulce ropa en flor? Quiero encontrar hasta decirle que me muero por su amor. Vamos caballitos por el paso, tengo miedo de quedarme para siempre en esta soledad. Vamos caballitos, estoy seguro que mi canto enamorado a su lado llegará. Música 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 Música